Se hizo la presentación del comité femenino denominado las Magdalenas del Movimiento Cívicos al 100% que busca avalar la candidatura de Jonathan Vázquez a la alcaldía de Barranca Bermeja. Este comité es liderado por la barranqueña Laura Ahumada. Va a ser un espacio para acogernos, para conocernos y sobre todo para conocer todas las necesidades de las mujeres barranqueñas. En la actividad se dio a conocer en qué consiste el comité, la estrategia que se tiene en cada una de las actividades que se trabajarán como apoyo jurídico, psicosocial, capacitaciones y espacios de recreación. Nuestra idea realmente es empezar a crear unas casas sociales de la mujer, unas casas de la mujer donde van a encontrar acompañamiento psicológico, van a encontrar acompañamiento jurídico, van a haber unas capacitaciones de emprendimiento económico para cada una de ellas, totalmente gratis. También van a haber unos espacios de bienestar en el cual esperamos contar con aeróbicos para las mujeres, con cines al barrio, con tertulias, etc. También algo de acompañamiento para sus familias, esperamos contar con salas de internet en estas casas. En el acto ha participado como ponente Diana Burco, santandereana cantautora, acordeonera, primera mujer en ser nominada al Grammy Latino en la categoría Vallenato Cumbia. Estamos siendo también parte del movimiento de cívicos y con las magdalenas representando a la mujer, que es una mujer magdalena, es una mujer que abre caminos, que trabaja en equipo para poder mostrar todas estas habilidades y potenciales que tenemos nosotras. En mi caso como músico, vengo trabajando desde mi carrera musical como rompiendo paradigmas, ¿saben? Toco acordeón, estoy como inmersa en la música que por lo general vemos que interpretan los hombres que están en el vallenato, pero a través de un trabajo muy fuerte y en equipo he podido abrir unos caminos y lograr cosas muy importantes. Al final de la jornada, Jonathan le pidió patrimonio a su novia delante de los asistentes. Cerca de 300 mujeres participaron de este acto.